Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Noticiero Inmobiliario, una hora que reúne actualidad, información, análisis, opinión y las voces de los protagonistas del sector con la conducción de Sergio Solón por Conexión Abierta. Just give me a sign of me, please don't fail me now, don't fail me now, don't fail me now, now, now. It's at this time to feel the emotion, nothing is wasted, nothing is lost. I'm sure I've been here before some time, some bridges are reached but some never are lost. I take me down, take me down to the water, take my hand and be all I should know. Here I am and I'm waiting for you, just give me a sign of me, don't let me go. Take me down, take me down to the water, take my hand and be all I should know. Where I am and I'm waiting for you, just give me a sign of me, please don't fail me now, oh, don't fail me now, cause it's out of my control. I'm coming with you, I'm right beside you, oh, please don't fail me now, 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 oh, no. Please don't fail me now, 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 now. Seems I linger too long in the darkness, unlock the door, turn the light on the way through. I should know better than to rest, I promise, but this body before you is seen too much pain. I take me down, take me down to the water, take my hand and be all I should know. Here I am and I'm waiting for you, just give me a sign of me, don't let me go. Take me down, take me down to the water, take my hand and be all I should know. Here I am and I'm waiting for you, just give me a sign of me, please don't fail me now. Here I am and I'm waiting for you, just give me a sign of me, don't fail me now. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario aquí por Conexión Abierta. Como siempre vamos a estar con los temas que competen al sector inmobiliario argentino. Vamos a suscribirlo más que nada primero en lo que pasó o lo que está pasando por estos días en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El tema recurrente que venimos resaltando miércoles tras miércoles, la realidad dicta que este sea justamente la temática no solo del programa de hoy, sino del proceso que vemos viendo en todo lo que viene sucediendo, ¿no? Con aquel fallo histórico a favor de los corredores inmobiliarios para lo que tiene que ver y lo que concerne, insisto, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero mientras tanto, también ya en tiempo y forma, los doctores lo van a ratificar o rectificar en un tema recurrente u otro, ¿no? De todo lo que tenga que ver porque el gobierno había dicho que iba a apelar y ya lo realizó, ya lo hizo. Pero también vamos a estar hablando de otros temas porque a nivel nacional, el gobierno nacional, siempre con la marca Cambiemos, está pensando también en un proyecto de ley nuevo desde el punto de vista de consensuar para que después los distintos distritos vayan imitando ello. Entonces también está bueno pensarlo como paraguas generalizado para lo que podría llegar a venir y de por dónde proviene el inicio de esa idea y de ese proyecto. Pero hoy está con nosotros, como otras tantas veces, el doctor Enrique Abati, que justamente es el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Doctor, muchas gracias por estar una vez más aquí en Noticiero Inmobiliario. Gracias por invitarme. No, por favor, un gusto, muchas gracias. Y también tenemos a otro doctor, a otro abogado, que ya en su momento también formó parte de esta mesa y que hoy vuelve, insisto, por este tema que trae cola, ¿no? Por eso es un tema de la política en general a la política sectorial y viceversa. Estamos hablando del doctor Patricio Vedetti, que es asesor del CECIN y por eso, doctor, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Sergio. Es un gusto estar acá con el doctor Enrique Abati. Tengo todos sus libros, fuente de consulta permanente. ¿Tenés todos sus libros? ¿Estás seguro? No, todos no. Me va a faltar algunos de los últimos. Ah, por eso. Entonces aprovecho para decirte que aquí está otro de los libros, 54, 55, estamos ahí. 55 libros, ya está por salir el 56. Está por salir el 56. Que es renegociación de contratos y la imprevisión, o sea, ante la escalada inflacionaria, la devaluación, etc. Bueno, muy actual, va a tener varias ediciones, seguro. Se le sale, digamos, en un mes está en la cara. Y el anterior que promocionamos hace poco ya va por la segunda edición. Se trataba de... Tercera, tercera edición, perdón. Se trataba de... El libro de contratos de alquiler, o sea... Contratos de alquiler. Claro, esa ya es la tercera edición. Se agotó por eso... Se agotó, ya va por la tercera edición. En los 15 días allá. Y ahora le quiero proponer esto, ¿no? Contratos inmobiliarios. ¿Da bien la camarita ahí? Sí, ¿no? Da bien la cámara, sale bien el... Contratos inmobiliarios, ¿eh? Del nuevo Código Civil y Comercial. Muy vinculado, muy vinculado. Todo lo demás hace a... Pero esto está muy vinculado al mundo inmobiliario, ¿eh? Tengo acá... Aquí hay un CD también que lo podemos mostrar, ¿eh? Un CD. La dedicatoria, ¿eh? Del doctor Enrique Abate para mi persona. Muchísimas gracias, doctor, realmente. Y tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Todo el tema de fideicomisos, por ejemplo. Yo estaba viendo el tema de los fideicomisos, el tema de los contratos también. Bueno, algo muy interesante, obviamente, para todo lo que tenga que ver con el... Es un manual para el corredor inmobiliario. Instructivo. Instructivo, todo. Tiene todos los modelos de contratos. Va desde lo más simple a lo más complejo. O sea, de lo más simple, el contrato de locación, el boleto de compra-venta, a lo más complejo, como pueden ser todas las variedades de fideicomisos inmobiliarios. Acá tengo, por ejemplo, administración inmobiliaria, alquileres inmobiliarios, adecuaciones y reajustes, bien de familia o afectación de vivienda, sesión inmobiliaria, comodato inmobiliario, compra-venta también inmobiliaria, compra-venta de inmobiliaria en propiedad horizontal, construcción inmobiliaria, arquitectura e ingeniería. Bueno, todo el índice, digamos, sistemático de lo que tiene que ver cada capítulo de este libro. También donación inmobiliaria, fianza inmobiliaria, lo que les decía, fideicomisos inmobiliarios, fondos de comercio, intermediación inmobiliaria, locación inmobiliaria, bueno, tiene todo. Contratos inmobiliarios, insisto, de Abati y Roca, siempre la sociedad, en este caso, autoral, para poder, digamos, no solamente producir el contenido, sino también sus respectivas ediciones. Contratos inmobiliarios del nuevo Código Civil y Comercial. Impresionante, gracias, doctor, por este nuevo obsequio. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar por el principio. Fue un, hace pocos días, el fallo a favor de los inmobiliarios, dijo que es inconstitucional, la famosa ley, la RETA, que muchos lo llaman, circunscripto primero aquí el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sin embargo el gobierno apeló. ¿Qué lecturas es de ese fallo y de lo que hizo el gobierno? En primer lugar, el gobierno, es decir, todo organismo público, organismo del Estado, tiene obligación de llevarlo hasta las últimas, es decir, la apelación hasta las últimas instancias. O sea, que eso es normal. Lo que decía, no, capaz que no apela, no, no, eso no es así. Tienen obligación, los funcionarios tienen obligación de apelar. Así sea una equivocación, tienen que equivocarse hasta el final, digamos. Siempre, siempre. Perfecto. Bueno, pero acá lo importante es que es un fallo realmente histórico, es un fallo que da, sienta a las bases para lo que va a ser, para que, sobre todo, que ninguna provincia pretenda intrometerse en la cuestión honorarios del corredor inmobiliario. Porque esa cuestión de honorarios del corredor inmobiliario tiene legislación a nivel nacional, en el Código Civil y Comercial, está legislado en el capítulo del corretaje y el artículo 1351 es la clave, incluso en la sentencia lo citan, el 1346, sobre todo el 1351, que establece que cuando el corredor, en este caso corredor inmobiliario, actúa por ambas partes, o sea, une a las partes, siendo un único corredor, tiene derecho a cobrarle a ambas partes. Y además, si actúa por una sola de las partes, en cambio, en el caso de los locatarios, tiene derecho a cobrarle su honorario, su comisión o honorario. ¿Por qué? Porque nadie trabaja gratuitamente, no se presume el trabajo gratuito. Así que acá, este fallo, fueron dos votos, el doctor Centenario, la doctora y la otra jueza, y un voto en disidencia del doctor Lima. Pero la realidad es que es un fallo señero y justo, y ponen las cosas en su lugar. Y aparte, creo que va a desalentar, porque hubo algunos intentos en alguna provincia, como en Neuquén, Corrientes, etc., en varias provincias, de entrometerse en lo que es la ley de honorario de los corredores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque, vamos a explicarle a los oyentes, esto, la base de este fallo, el que declaró la inconstitucionalidad, es, en el artículo, se basa en el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional, que establece la prelación de las leyes. O sea, una ley local, en este caso, del gobierno, de una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es como si fuera la de una provincia, totalmente, un distrito. Sí, sí, sí. Entonces, no puede venir a modificar a una ley de fondo, a una ley dictada por el Congreso de la Nación, una ley nacional. Para eso se requiere otra ley nacional. Bien. Con lo cual, también, por ahí, hay... Ya vamos a estar con ese tema. Ya vamos a ver con el doctor, que lo estuvimos charlando. Sí, ya vamos a ir para ese lado. Claro, porque hay también un intento solapado de modificar el artículo 1351 del Código Civil y Comercial. Vamos, vamos, ya vamos. Con la ley esa de alquileres, que ya adelanto la posición de la Cámara de Propietarios, que lo hemos dicho muchas veces acá. Es un boomerang que se va a volver en contra de los inquilinos. Y los legisladores perfectamente lo saben. Es una cuestión muy perversa, porque por cuestiones de electoralistas del momento, incluso impulsado por el propio presidente de la Nación, eso, realmente... Vamos a estar con ese tema. Es terrible, porque se va a volver en contra de los inquilinos. Sí, bueno, ya a las pruebas nos remitimos, ¿no? Ya ha pasado esto, ha perjudicado a todo el mundo, a propietarios de los inquilinos. Obvio, obvio. Todos estos vaivenes de lo nacional, lo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero quería preguntarle también a Bedetti, ¿no, finalmente, el fallo todavía no está firme? No, el fallo todavía no está firme. La Asociación de Inquilinos Agrupados ya recurrió, así que irá el Tribunal de Alzada, el Tribunal Superior de la Ciudad. El gobierno todavía no apeló, pero ya dijo por todos los medios, hasta ayer no había apelado. Tiene obligación de apelar. Ya dijo por todos los medios que lo va a hacer y estamos seguros que lo va a hacer. Dejame agregar una cosita a lo que dijo el doctor, que la verdad que estoy concuerdo en todo lo que dijo absolutamente y mejor que él me lo hubiera. Bueno, menos mal, porque van a compartir un café ahora en cualquier momento acá en esta mesa. Fijate lo curioso de esto es que tanto el fallo de Fassman de primera instancia como en la disidencia, en la Cámara, los dos adhirieron a... No fundamentaron, los dos adhirieron al dictamen del fiscal de primera instancia en su caso y de Cámara en segunda instancia. Los jueces, cuando yo estudié Derecho, a mí me enseñaron que hablan con sus sentencias, con sus fallos. En este caso no hablaron. Es importante, no tenía nada que decir. Es un detalle. Es un detalle. Porque los fallos deben ser fundados, deben fundarse en Derecho y acá realmente remitirse a dar su opinión. Es un detalle importante el que destaca. El fiscal es pobre esa opinión. Es como me enseñó mi abuelo que yo no lo entendía de chiquito. Él fundó la Lotería Chaqueña, por ejemplo. Él fue el presidente fundador de la Lotería Chaqueña. Dejó una institución para una provincia. Y él me enseñaba y me decía, cuando seas grande, ahora grávatelo, cuando seas grande lo vas a entender. Y después trata de aplicarlo. Yo no sé qué... Él me decía, repetía siempre esto. En los detalles se conocen las personas. Todo lo demás es humo. O sea, mucho humo, poco humo, buen humo, mal humo, lo que vos querés. En los detalles. Vos fijate los detalles de la persona para saber quién es quién en esta vida. Bueno, bueno, después pude aplicarlo en parte. Entonces está muy bien la observación que hace el doctor del detalle. A la que le pagamos el sueldo, ¿no? Para que fundamente, ¿no? Para que se pliega opiniones de fiscales. A mí me llama poderosamente la atención el papel, ¿no? Está claro, como también dijo, que no es un detalle menor tampoco, que ya lo estuvimos también charlando en otro momento, el doctor Abati, ¿no? Esto de, estamos en un año muy especial. Yo por eso, en algún momento, en algún momento, y también está muy bien aclaración del doctor Abati, que dice, bueno, a ver, siempre un organismo oficial está obligado, así esté en lo cierto o equivocado, va hasta el final y muere con las botas puestas. Perfecto. Pero yo pensé que en el año tan particular que es políticamente hablando, desde el punto de vista del marketing, donde el marketing, si sacamos una flechita primero, hacemos un cuadro sinóptico, la primera flechita era, ah, si salimos a defender a los que menos tienen, nos van a votar más de uno. Y son 8 millones en general, más allá de los que hayan particular en la ciudad. Pero como la historieta de Cambiemos viene mostrando indicios de que se va, hay un cierto sismo dentro de sus propias filas a nivel país, dije, a lo mejor van a ser inteligentes de tal modo que van a decir, no, pará, hay cosas que hay que modificarlas de acuerdo a las situaciones. Si nos va bárbaro todo, perfecto, tenemos que, vamos con la nuestra en cada tema. Ahora, había cosas como para repensar. Y a mí me parece que insistir en una cosa que no está bien hecha, donde hubo un error estratégico que era cuando no se había consultado el sector. Ahora lo comienzan a hacer de algún modo, bueno, perfecto, es un aprendizaje para todos. Pero digo, creo que ahí radica la historia. En reconocer, a ver, ya tuvimos un gobierno que después no le fue bien, la historia de los argentinos decidirán si ese tipo de gobierno vuelve o no vuelve. Es un tema de los argentinos irrespetable para todos. Pero yo digo esto, me refiero a esto. Aquel gobierno no reconocía ningún error. Por eso después, todo lo que ganaba comenzó a perderlo. Queda claro, políticamente hablando, electoralmente hablando, a los políticos les interesa el voto, ¿no? Hacen todo por ellos o no hacen por ellos también. Entonces digo, yo pensé en algún momento, este gobierno va a tener, va a torcer el volante, va a decir, o lo va a tirar la pelota afuera, decir, no, por este momento dejemos este tema, porque, sin embargo, no. Es como dice el doctor, ya avisaron, van a pelar seguramente, y van a comenzar un montón de otras situaciones. Como decía usted, doctor, a ver, está claro que esto fue un perjuicio para los propietarios, fue un perjuicio para los inquilinos, y al final el remedio fue peor que la enfermedad. ¿En qué estamos ahora? Por la realidad, uno mira los valores de alguien que tiene que alquilar hoy en día, es terrible. Claro, porque realmente, es tirar nafta al fuego esto. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario es muy sensible a todas estas cuestiones, y además eso se rige por la oferta y la demanda. Cuando la oferta, es decir, sigue constante y en aumento, es decir, hay una oferta buena, cuando con estas leyes que son realmente restrictivas de la voluntad de las partes, entonces, o sea, son atentatorias contra la libertad contractual, ¿qué sucede? Se retira esa oferta, y la demanda que es creciente, aumenta generalmente el precio del alquiler. O sea, que es tan genera, y lo peor del caso, es que es una cuestión perversa, porque nuestros legisladores son personas... Usted está convencido que lo saben, no es que no sabían nada. ¿Cómo no lo van a saber? ¿Cómo no van a saber esto? Es una cuestión, por meros fines electoralistas, impulsan esto, que es descabellado realmente. Están perjudicando a quienes pretenden ellos defender. Pero es subestimarlos también. Sí, claro. Es también subestimarlos. La política criolla argentina está acostumbrada a subestimar al votante. Hoy en día la gente ya no está... Ni el hombre de a pie está tan dormido como hay. Hay mucha información. Hay mucha información. Claro, las redes. Las redes sociales, que sumado a los más media, a todo lo que es los medios de comunicación convencionales, hoy se sabe todo. Todo. Todo se sabe. Aparte, que toda esta cuestión ataca a la, digamos, a la madre de todas las industrias, que es la industria de la construcción, que es la que más actividades conexas generan. La que más tracciona. La actividad en el mercado interno es la que mueve el país. La que mueve el país. Entonces, todo esto desalienta la inversión. Y el proyecto de la RABURU, por ejemplo, no toma en cuenta que lo fundamental en esto es si se quiere legislar, digamos, modificar el código civil y comercial a tres años de vigencia, realmente es un disparate modificarlo. O sea, antes tenemos subida y bajada cada tres años a nivel financiero y económico, ahora el código civil es nuevo cada tres años. Agregando lo que dice el doctor, disculpe, me interrumpa, fuera de eso, yo, todos estos son proyectos de ley, mirá. Sí, Ya no sé lo que estoy leyendo, o sea, hay quien... Es un entretenimiento, ya no sé, me voy a hacer... No puso el punto en algo que es fundamental, que es alentar la inversión inmobiliaria. ¿Y cómo se alienta esa inversión? Con desgrabación impositiva, como lo establecía sabiamente la ley 23.091 del gobierno radical del año 1984, que lamentablemente por la desmesurada apetencia, la voracidad fiscal, duró eso, más o menos, sus incentivos fiscales unos tres años nada más. Pero realmente, si acá, se pone un IVA distinto, se exime de ganancias durante diez años, se exime de los impuestos internos, etcétera, etcétera. Hay mucho dinero guardado, como dice mi amigo Armando Pepe, guardado en el colchón bank. Hay mucho, a la espera, están en la gatera, a la espera de invertir. Cada vez ese colchón es más alto. Claro, claro, no, ese colchón ya se va, se va, se va, se va al exterior, obviamente, porque hay otros mercados donde hay más seguridad jurídica que en la Argentina. Entonces, acá lo que hay que hacer es fomentar la seguridad jurídica y darle herramientas a la gente para que invierta, y sobre todo en el mercado inmobiliario. Pero el proyecto de la RABURU no tiene un solo artículo que hable sobre eso. Aparte fue, vino siendo reformado, ¿no? Sí, De esta legisladora, hay que decirlo, del Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana el día de hoy. El que tenía eso es el presentado por los colegios inmobiliarios. Exactamente. Hacía hincapié en las exenciones impositivas, poner la vivienda, poner la locación por ocho años, y bueno, una exenciones impositivas para que, digamos, se fomente la construcción, estimular un poquito la construcción. Ojo, nosotros a través de la Cámara del Propietario, al contrario, pretendemos que se extienda el plazo mínimo de lo locativo para ese tipo de inversiones, o sea, para quien tiene declaración impositiva por 10 años, o sea, que por 10 años no se pueda vender ese inmueble o se refaccione. Puede ser para inmuebles a construir desde pozo o inmuebles existentes que se refaccione y se adecuen a las necesidades de la locación de vivienda. Hay que aclarar a los oyentes que sería para la locación de vivienda. Para que quede claro. Para que quede claro. Bueno, estamos comenzando hablando con, hemos empezado, digo, por el comienzo como habíamos propuesto con el tema del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ya estamos hablando de lo que es el paraguas nacional. Pero yo, antes de terminar, hemos dicho y se ha demostrado en la realidad que ha sido intervencionista. Ha sido intervencionista este intento de ley 58-59, realmente ha sido intervencionista para el tema de los corredores inmobiliarios. Ahora, qué pena, ¿no? Porque es llamativo también. No creo que ningún inquilino deje de cobrar en su trabajo por alguna cosa que haga, si sea un monotributista, lo que fuera. Y lo otro que digo es, cuando veo a gente del gobierno, de la parte de vivienda a nivel nacional, de la parte de vivienda a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el IBC, la Mar en Coche, que por otra parte quiero decirles que están todos invitados porque siempre me dicen que van a venir pero todavía no vienen. A nivel, a escala nacional y de la ciudad. Me han dicho, me han elogiado al programa, me han dicho, me han dado mensaje, mirá, el programa es muy bueno, ya vamos a ir. Yo les quiero decir que acá tienen, acá están invitados. O sea, no es que porque este sea un programa empresario dedicado al sector inmobiliario que es que no puedan venir. No, pueden venir. Lo que me llama la atención es por qué todavía no vienen porque la agenda tenemos todos, todos estamos ocupados gracias a Dios. Y capaz que escuchan, por eso no vienen. Escuchan a los referentes de mercadores. Han elogiado al programa. Han elogiado al programa. No toman nota. Claro. Y lo otro que me llama la atención es que sí van muchas veces a medios donde saben que tienen asegurada alguna cuestión. Por ejemplo, TN. Por el Grupo Clarín. Yo no estoy a favor ni en contra del Grupo Clarín. No es esa pelea la mía por suerte. Ni como comunicador ni como nada. Lo que digo es me llama la atención que escuchan el programa, saben del programa, gracias por los elogios y los mismos del programa a las autoridades nacionales y del gobierno de la ciudad. Solamente vino un funcionario en su momento. Ya vino un funcionario pero en su momento para hablar de otro tema. Digamos, del proyecto de cómo va avanzando el plano urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero para este tema que es ríspido no han venido. No han venido. Lo cual me llama la atención. Y hablo del IBC y hablo también a nivel nacional. Iván Kerr me dijo que en algún momento iba a estar por acá también. Entonces, lo que digo es a mí me llama poderosamente la atención porque a ver, un funcionario, uno funcionario, ¿quién le paga el sueldo? El Estado. ¿Quién es el Estado? Los que aportamos. O sea, la gente. Poco, mucho, medianamente, la gente. Yo no creo que estos funcionarios que están teóricamente a favor de lo que menos tienen que son los inquilinos, teóricamente. No creo que ellos discriminen en su sueldo que los que le pagan sean propietarios inquilinos. Le pagan todo a eso. ¿Me explico? Si se me permite la humorada. Ahí no hay problema, ahí no se discrimina. Tiene que pagar todo. Yo soy votante de Cambiemos. O sea, yo los voté y realmente me han defraudado pero olímpicamente, ¿no? Sinceramente. No te pregunto si no volverías a votar. Ni me lo pregunté. No, no te pregunto. Después del café en todo caso. Pero más allá de las cuestiones y de las creencias personales hay una cuestión real muy importante. Claro. Hay una cuestión básica que el honorario del corredor inmobiliario es una cuestión alimentaria porque él vive de eso y no se... Es descabellado pretender que trabaje gratis. No, aparte una de las excusas que he escuchado de las asociaciones de inquilinos es por ejemplo no hay casi propiedad que esté en alquiler que no pase por las manos de una inmobiliaria como una excusa como un argumento y digo bueno pero por eso mismo eso habla muy bien de nosotros claro y por eso mismo si vos en el rol de inquilino sos inquilino y estás yendo a buscar a una inmobiliaria desde ese momento que vos tocás el timbre de la inmobiliaria comenzó el servicio de la inmobiliaria esto es lo que no se entiende y alguna seguridad te debe dar por eso vas y si no es obligatorio ¿es obligatorio doctor? No, por supuesto no es obligatorio y hoy en día con los delitos de defraudación que hay en todos estos temas es importante ir en una oficina con un corredor profesional donde uno puede buscarlo ver en el padrón si está registrado va a ser otra gestión lo hacen todos hay una manera Cusicva mismo a ver no son poder de policía pero controlan han sancionado a gente funciona muy bien el colegio el corredor inmobiliario es la persona idónea especializada en ese tema en el corretaje inmobiliario además se capacitan permanentemente Cusicva dan cursos de capacitación aparte doctores hay un error conceptual el corredor inmobiliario no es un mandatario no por definición por definición es una cuestión es una cuestión por eso digo es un disparate es un desconocimiento trato de ser lo más prolijo posible con mis palabras pero realmente es increíble yo como abogado el doctor no podemos creer que estén pasando estas cosas realmente es un disparate completo y absoluto y hablando de capacitación el jueves el jueves 25 vamos a dar en el colegio de corredores inmobiliarios y martilleros públicos de San Martín provincia de Buenos Aires un curso sobre boleto de compraventa electrónico que es la novedad la novedad que rige por ahora en Capital Federal muy buena idea así como decimos lo otro hay que decir esto también que hubo un trabajo de la Cámara Inmobiliaria Argentina con el gobierno nacional para que vean esto no tiene que ver partidario porque siempre digo lo mismo a mi cuando como periodista me hacen notas por ejemplo una agencia como TELAM en el final de una de las tantas notas del año pasado yo le dije que bueno yo creo que estoy haciendo periodismo y por qué aseguras eso y porque los queñeristas creen que soy de Cambiemos y los de Cambiemos creen que soy queñerista entonces que bueno que no soy ninguna de las dos cosas entonces estoy haciendo periodismo esta es mi humilde conclusión bueno con esto es lo mismo para que vean acá hemos elogiado esto que hace un trabajo conjunto con el gobierno nacional de Cambiemos no otro gobierno y ha sido un logro inmenso ayer hubo una presentación también en San Isidro en el Colegio de Corredor Inmobiliario de San Isidro muy buena por parte también de la Cámara Inmobiliaria Argentina con Alejandro Benazal a la cabeza su presidente y demás ha sido un éxito total quedaba gente parada y había era un salón para 200 personas no 20 personas realmente ha sido un éxito una presentación creo que hoy hay otra en el Centro de Ingenieros si mal no recuerdo el gobierno tiene que hacer su parte que es bajar la inflación porque con esta inflación por más herramienta que nos den no hay manera está muy bien porque claro tiene razón es un punto importante está preocupado por la historia chica la historia grande es la otra a futuro en algún momento va a funcionar esta herramienta es muy buena pero por ahora está muy verde con la inflación del 50 dio 4,7 en marzo no creo que va a ser 35 en definitiva en el año venimos de la de 48 y ahora de 35 yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí ojalá ojalá es para otro curso pero creo que sí porque tiene que ver con la bajada del consumo mismo o sea el enfriamiento lógico por decirlo así de la economía conlleva esa esa bajada de unos 10 13 puntos pero es algo terrible que tenemos estanflación o sea lo peor que le puede pasar a la economía es la estanflación no porque el mercado inmobiliario ¿cómo se maneja? con la confianza con la confianza seguridad jurídica seguridad jurídica que era un caballito de batalla de Mauricio Macri que no está mal haberlo leído la seguridad jurídica crea confianza también totalmente es que es así es que es así para todos los sectores dos caras de la misma moneda exactamente para todos los sectores porque si pensamos en minería por ejemplo la minería todas sus inversiones son a largo plazo encima no es como un departamento que lo compra ya está o si es en Posa a lo mejor en dos años lo tenés todo no 15 años tenés que esperar para ver un resultado de un proyecto minero entre que comienza la exploración la pre-factibilidad entonces si no tenés seguridad jurídica y cambiás las reglas a mitad de camino ¿cómo haces? justamente era uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri cuando estaba en campaña y vinculado a lo que no hacía el otro gobierno que también cambiaba las reglas de juego eso es un mal constante en la Argentina nosotros tendemos que copiar a nuestros vecinos inmediatos que es Chile Chile tiene una política económica inamovible desde la época de Hernán Villi o sea el ministro de economía de Pinochet y los siguieron todos los demás gobiernos sean de izquierda de derecha de centro hasta Lagos que era digamos de una izquierda bastante extrema sin embargo no se apartó un ápice de la política económica que había instaurado este Hernán Villi esto es lo que no podemos lograr acá y de ahí se tomó todo el tema de los créditos UBA digamos se tomó lo que hizo Chile lo que pasa es que sin inflación nosotros con inflación acá funcionó muy bien los meses que funcionó funcionó muy pero muy bien que vamos a estar hablando de eso también fueron meses solamente pero es imposible con la inflación en Chile está lo que se llama la unidad de fomento y todo las compraventas inmobiliarias se hacen en unidad de fomento los alquileres se hacen en unidad de fomento no en pesos chilenos unidad de fomento y ni siquiera utilizan la moneda es decir el dólar el euro no es necesario en cambio acá ni saben a cuánto está obvio tenemos todo dolarizado porque no hay moneda realmente no existe moneda en la Argentina porque no hay respaldo entonces es obvio que tenemos que utilizar la moneda extranjera o sea el dólar más de uno por eso habla de dolarizar la economía de manera directa bueno Ecuador Ecuador con el presidente Bucaranga y creo que fue diseñado por el doctor Cavallo eso dolarizó la economía en Ecuador utilizan el dólar bueno vamos a ir a una pausa porque ya son las 10 y 30 en la República Argentina y vamos a seguir con el doctor Abati y también Bedetti a partir de unos minutitos no más antes el agradecimiento para Cuxiva para la Cámara Inmobiliaria Argentina también para la Inmobiliaria Migliorisi para Estudio 3R y también todo lo que tiene que ver con Profit Sistemas y el agradecimiento a Red de Noticias Argentinas este medio de comunicación este portal que refleja semana tras semana lo que sucede aquí en la mesa de Noticiero Inmobiliario pausa escuchamos un poquito de música y vamos que venimos dale Noticiero Inmobiliario cuenta con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Argentina la única entidad que nuclea los empresarios inmobiliarios de todo el país más información en sia.org.ar súmese y forme parte del futuro estudia en el ICI títulos oficiales carreras de grado postítulos y capacitación permanente informes e inscripción en isi.edu.ar 011-50-31-3333 La Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios es el espacio de investigación y divulgación científica generando conocimientos para el negocio de bienes raíces fedi.org.ar Curso Máster MDI en dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid en Argentina el programa de capacitación de mayor prestigio en Iberoamérica abierta la inscripción Obtenga el mejor entrenamiento para aplicar la certificación REX Royal Institution of Charter Surveyors a través del MDI Más información ciamdi.com.ar Enseguida volvemos con más Noticiero Inmobiliario Noticiero Inmobiliario Noticiero Inmobiliario Noticiero Inmobiliario ¡Gracias! 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 Muy bien, 16 y 36 minutos en la República Argentina, estamos aquí en Conexión Abierta, en Noticiero Inmobiliario, este programa que se posicionó como el número uno justamente, no solamente en nuestro país, también comentado en otros países, ¿eh? Lo cual, el agradecimiento, en mi nombre, justamente de poder entrar a este mundo de esta manera, ¿no? Haciendo, poniendo primera. A mí me parece muy interesante, porque hemos hablado de proceso, de todo lo que fue pasando desde que asociaciones de inquilinos, no todas, ¿eh? No todas, porque algunos tienen otro tipo de apertura, no es esto de clasista y combativo, digamos, ¿no? Es blanco, negro o nada, yo nunca voy a ser propietario, entonces que los propietarios se jodan, con el perdón de la expresión, porque más o menos es el mensaje, ¿no? De este muchacho, que nunca me acuerdo el nombre de la ciudad de hoy. Muñoz, ahí está. No, porque lo tengo, a la atención Muñoz lo tengo con otra cosa un poco más linda, públicamente, pero bueno, por eso prefiero no recordarlo. Pero, no, porque este muchacho ha dicho muchas veces, yo voy a ser inquilino toda mi vida. Bueno, está bien, como él, le pasa a muchos argentinos, no, pará, vamos a desandar el camino. Como él, a muchos argentinos, sea bueno o malo, eso... También critica a los 140.000 UBA que hubo, como diciendo, dijo en su momento Muñoz, pero no quiero mencionar porque es como dar importancia a algo, simplemente hablo de los que puedan pensar como él. Digo, dijo también, esto fue un cuento y fue un negocio nada más que para el gobierno, en su momento, como marketing, y para el mundo inmobiliario, y chao. Pero, en realidad, nos hicieron creer que podíamos ser propietarios y es un gran verso argentino. Hay que decirle al señor Muñoz que, públicamente, lo mejor que puede pasar en esta vida terrenal es no ser clasista y combativo. Porque esto de que los grises no lo sé ver, no lo sé leer, hay que decirle al señor Muñoz que los propietarios no tienen la culpa de que él no lo pueda hacer. Los propietarios no tienen la culpa de que él tenga complejos en esta vida terrenal. Eso se soluciona con un psiquiatra o un psicólogo. Los propietarios no tienen la culpa de que él tenga la intención de tener un cargo político. Pero, digo, ¿pero cómo? Nos hicieron creer y digo, el señor Muñoz no está haciendo creer también una cosa que no es. Porque digo, ¿por qué está buscando la política? Ah, a lo mejor está buscando una carrera política para poder ser propietario. ¿Me explico? ¿Valga la paradoja? No digo para poder entender la realidad. A mí soy muy analítico, como periodista, como conductor, como comunicador. Y entonces trato de ver más allá de lo que artificialmente, generalmente, la mayoría solamente ve. Entonces digo, si este hombre es tan bueno y está más para sacerdote que para otra cosa, ayudando a los pobres. Entonces, porque pareciera que ese es el mensaje, quiero, exagero para explicarme, que se entienda. Digo, ¿cómo es que entonces quiere incursionar en política? Generalmente, la política es corporativista y es una cuestión de, entre comillas, entonces, de los malos ricos o de los ricos malos. Por eso es totalmente contradictorio. Quiero decirle a este señor también que muchos que pudieron ser propietarios, hace poco nomás en la Argentina, y hacía 30 años por lo menos que no podía hacerlo, ¿está bien? Más o menos. Digo, no tienen la culpa, obviamente, fueron propietarios los que podían calificar. Si alguien gana 30 mil pesos es argentino. Hablemos con la moneda argentina, hablemos de la realidad. 30 mil pesos argentinos. ¿Cuántos argentinos ganan 30 mil pesos o menos? Obviamente, esas personas no van a poder calificar para comprarse ni siquiera una cochera para bicicleta, no para autos. Entonces, está claro que acá hay una contradicción permanente, está claro que acá hay mucha gente que busca réditos de toda índole, de toda índole. Y está claro que en ese rédito su discurso es generalista y no particular. Y ahí es donde tergiversamos un montón de cosas. Hubo gente que sí pudo tener a Argentina hasta hace poco, así sea un micro departamento, pero se lo pudo comprar. Se ha complicado con la inflación, por supuesto. Pensaban que la inflación no iba a ser lo que pasó, con este gobierno lo terminó siendo. Pero también recordemos que no hay mucha morosidad. Porque esto también hay que tenerlo en cuenta y es un desconocimiento no hablar de este tema. El señor Muñoz tendría que decir cuántos morosos hay de los que entraron al régimen justamente a este tipo de sistema y sin embargo no hay tantos morosos. Entonces, ¿cómo se entiende? Inclusive la cuota la ajustan al final del crédito. O sea, si paga 20 años, paga 25, 30, para que no suba tanto. Están renegociando. Encima son muy poquitos. Inclusive los que utilizaron el uva, que algunos dicen, bueno, me aumentó la cuota. Sí, pero tenés que tener en cuenta también que te aumentó el capital. Porque cuánto vale la propiedad. Claro, en dólares. En dólares. Ojo con ese tema, porque todos contamos la parte que nos conviene y la parte mala. La buena no la contamos. Si acá todo el mundo quiere vivir sin laburar, encima tener guita. Porque el uva se paga en pesos y el ladrillo cotiza en dólares. Y siempre sigue siendo la mejor inversión. Cambió un poquito el dólar. Entonces ahí, ojo con ese detalle, no ningún detalle. Y hablando de detalles, justamente, Patricio, me gustaría que me hagas el reconto de cómo fue esta estación por estación. Porque cómo fue el proceso que comenzó todo este follón, como dicen en España, vinculado a todo el proceso. Le voy a tratar de hacer lo más rápido posible para no aburrirlo. No, todo bien. El doctor Abati también puede ir agregando paso por paso. Perfecto. Bueno, esto nace, haciendo un poquito de historia, de revisión. Esto nace en el año 2007, cuando se sanciona la ley 2340, que crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Y regula la actividad, nuestros derechos y nuestras obligaciones como corredores. El artículo 11, inciso 2, en ese momento dejaba abierto a legislar más adelante los honorarios. Que es la pelea que hay ahora. Totalmente. Pero para vivienda única, regulaba el 4,15% de atención con este dato. 4,15% que se va a repetir luego en el desarrollo del tema. Bien. Para vivienda única. ¿Sí? El otro caso había que esperar a que se sancione la ley y lo regule. ¿Qué pasa? En un momento el colegio dicta una resolución 350. 150, a mi criterio se equivoca, porque realmente no me parece que está facultado para legislar, digamos, en esta materia directamente, que es lo que hizo ante el vacío legal. Entonces ahí nos permitía a nosotros cobrar hasta dos meses de honorarios a los inquilinos. ¿Sí? Un error, un error. Está claro y lo reconoce la autoridad del colegio y lo reconocemos los corredores inmobiliarios. Entonces, luego, ¿qué pasa? En el año 2016 se presenta Gervasio Muñoz, inquilinos agrupados, a la justicia, y acá tenemos un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo, que es la misma que falló ahora, ¿sí? De la ciudad, en el cual, dice, bueno, los corredores inmobiliarios pueden cobrar hasta el 4,15% con destino habitacional, ¿sí? Ya no es más vivienda única. Claro. Es con destino habitacional al inquilino y el propietario libre. No dijo nada del propietario. A nosotros nos pareció correcto, porque también estábamos de acuerdo que era un exceso cobrar los dos meses al inquilino. Aparte del mes que cobramos siempre al propietario, ¿no? Porque eso hay que recalcarlo. Siempre se le cobró también un mes al propietario. Aparte, si hay excesos, que también seguramente hay ejemplos, se lo denuncia y listo. Cambiás de inmobiliario y listo. O sea, que no es una obligación ir con esa única. No hay una sola inmobiliaria. Exacto. No, igualmente fue un exceso reconocido por los corredores y soslayado por la justicia. O sea, estábamos todos contentos. Y en el medio de todo esto, viene el gobierno y sanciona, viene la legislatura y sanciona la 5859. ¿Por qué lo hizo? La verdad que no entiendo. Porque ya era justo cobrar el 4,15 a cada parte. Era lo más justo que había. Viene la legislatura, sanciona esta ley. Entonces queda desierto el resultado del recurso de inquilinos agrupados. Queda desierto porque es una ley que está legislando sobre esta decisión judicial. Bueno, y ahí la 5859, como todos sabemos, nos prohíbe cobrarle al inquilino. Y nos pone el 4,15. Acordémonos cómo venía el 4,15. Y nos pone como tope el propietario el 4,15. O sea, nos vulnera el derecho a cobrar, a prescribir el barrio del inquilino y nos pone tope en el propietario. Bueno, esta situación llega a la Cámara Contenciosa Administrativa y bueno, estamos con un fallo favorable que es lo que todos conocemos al día de hoy. Así que me hicimos un poquitito de revisión. Para ver cómo llegamos, desde dónde venimos y a dónde llegamos. Ahora, lo que es asombroso es que nuestros legisladores porteños, que cada uno de ellos tiene asesores, la mayoría son abogados. Y algunos tienen, los que no son abogados, tienen sus asesores abogados. Además, también. A todos los cuales. A asesores de asesores. Claro, les pagamos nosotros los sueldos. Por eso digo, ahí no se discrimina. Ahí no se discrimina que los aportes son de inquilino o de propietario. Ahí no importa. Es asombroso que hayan sancionado una ley que sabe, que todo el mundo sabe que es inconstitucional. O sea, esto es realmente una cuestión netamente electoralista. La finalidad es electoralista. Después, nuestro presidente de la nación y nuestro jefe de gobierno impulsan una legislación que saben que es perniciosa para el inquilino. Pero no les importa. Con tal de tener un resultado electoral favorable. Y se están equivocando muchísimo. Pan y circo, doctor. Yo creo que se están equivocando. Todos sabemos. En ese sentido. Yo creo que se equivocan también pensando en el marketing político. O sea, insisto con esta ecuación. La hemos visto todos los argentinos que amamos este país. Uno ayer viendo la Champions League con amigos de Europa, en un lugar muy conocido de Recoleta. Uno agarra y dice, ellos mismos no pueden entender todo lo que pasa en la Argentina. Pero no hace 20 años ahora. Este país tiene una potencialidad. Nosotros no teníamos nadie. Son catalanes. Cataluña es la zona más rica de España. Con todos los problemas que tiene. De sedición, todo lo que quieran. Con todos los problemas que tienen. Igualmente tienen mucha riqueza. Es una ventana de Europa, diría yo. Más que no solamente de España. Cataluña. Y entonces, uno dice, es increíble. Ellos no pueden entender. Y yo creo que esto, doctor, hace ruido también hasta para el votante hoy. O sea, que no lo veo ni siquiera en una favor en ese sentido. Creo que es tal la confusión que tienen hoy, en este sentido, que me causa, por un lado, me da pena. Me da pena, me da pena porque no puedo creer que haya gobiernos que comunicacionalmente no comprendan la comunicación como hay que hacerla. La comunicación efectiva, que no es solamente las estrategias de Durán Barba, porque el maquiavelo contemporáneo, como yo lo denomino, al ecuatoriano, que creo que ya tiene algunos problemas hoy en día, hasta con la mesa chica de cambio hoy en día, porque está viendo los riesgos. Él mismo está aconsejando que hay que cambiar. Ya Gerardo Morales dio su opinión sobre este señor, por supuesto. Bueno, pero digo, entiendo, claro, pero por eso entiendo cómo será que ellos mismos, entre Macri, Peña y él, ya están encontrando problemas de cómo comunicar o qué hacer desde el punto de vista del mercado y político en un año como este, de cómo viene Cambiemos para el tema de la gran población. Y además, el votante percibe la insinceridad de todo esto, porque nosotros sabemos perfectamente que son personas letradas, empresarios exitosos, preparados, te han tenido la mejor preparación. Y sabemos que uno es sincero. Claro, pero pasa lo que pasó antes, aunque con otro estilo. La mesa chica le cuenta, al que se sienta en el sillón de Rivadavia, lo que le conviene a ellos mismos. Es decir, esto siempre ha pasado. Ha sido de la política de Grigoyen. El diario de Grigoyen. El diario de Grigoyen, los kioscos personales de cada uno y de cada quien y de cada grupo, y al final el que tiene la última palabra termina decidiendo mal, creyendo que la realidad es esta y no otra y sin embargo es otra. Esto no le pasó a Macri solamente, insisto, le pasó a Cristian Fratequén. Cada uno puede tener su ideología, lo que sea. Lo que digo es, hay un problema ahí de cómo funciona el sistema político, de cómo la realidad no llega a quien tiene la última palabra. Esto es lo que yo quiero significar. Y creo que es un error impresionante. Este gobierno no sabe comunicar. No comunica como debería comunicar. No comunica como debería comunicar. La verdad, me llama muchísimo la atención en casi cuatro años de gobierno. Hay cosas que son importantes, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, que han hecho obras importantísimas. Perdón, yo voy a decir algo. Es, para mí, el gobierno que más obras ha hecho en 70 años en la República Argentina. Exactamente. Y no la comunica adecuadamente. Macrismo, sí, versus quiñerismo, no. No, no, no. Del quiñerismo puede ser otras cosas. La positiva y la negativa, como hago con el tema. Igualmente, creo que queda claro, con este mismo gobierno que hoy gobierna. Hay que resaltarlo. Si hablamos de obras, yo no vi obras en el país, estoy hablando. Sí, sí, sí. En el país, yo no vi obras como en estos tres o cuatro años. Y eso que son tres o cuatro años, que no hay ni tiempo físico para hacer semejante cantidad de obras. Pero no lo comunican adecuadamente. Ya hemos visto en otras administraciones que cortan la cinta, por ejemplo, de un hospital, tres veces. Uno por una esquina, el otro por cuatro. Cuatro, cuatro veces. Cuatro presentaciones, cuatro inauguraciones. Cuatro inauguraciones. Y todos sin terminar. Y todos sin terminar. Sí, sí, claro. No, no, en este gobierno hay que destacarlo. Eso es loable. Es amatriz. Pero no lo comunican adecuadamente. La ciudadanía no conoce a fondo todo lo que son las obras que están haciendo. No, es impresionante. Impresionante. A ver, cada vez, que me disculpen las automotrices, pero cada vez creo que hace menos falta manejarse en auto en la Ciudad de Buenos Aires. Está claro eso. Sí, sí. Está claro. Entre el Metrobús, la Bicicent, bueno, todo. Uno por ir a San Isidro ayer, ibas en tren, ibas, y subterráneo combinado con tren, ibas mejor que en tu propio auto. Es una cosa de loco. O sea, cambió muchísimo. Está cambiando muchísimo. La obra de Puerto Madero también es extraordinaria. Esa es autopista soterrada. El viaducto de ESE y también el viaducto que están haciendo sería en Barrancas de Belgrano por el tren que va a San Isidro, que estoy diciendo en la zona norte. Impresionante. Sí, sí, son horas muy importantes. Pero yo digo, ¿dónde está el dinero? Muchas veces la gente se pregunta, ¿no? De la corrupción, de todo. Bueno, a ver, parte del gran endeudamiento, digo, también parte, ¿no? Digo, no estoy con eso justificando nada. Digo, parte está acá. Porque lo que cuesta todo esto es impresionante. Entonces, digo, en eso, en eso, Mauricio Macri creo que ha tenido una muy buena nota. Ya puedo. Exactamente. Está modernizando el país. Como se ha modernizado la ciudad. Como se ha modernizado la ciudad. Hay que ver. Y esas obras quedan. Es para la gente. Sí. Quedan. Sí, sí. Es subterráneo. Ahí está la parte. Ahora, cuando vemos algunas necedades, como que la inflación era fácil de bajarla, como que, digamos, ahí está la pobreza cero, que tampoco fue inexistente, terminó siendo cero en pobreza, no pobreza cero. Entonces, digo, esos eslogan que es peligroso, y ahí está el problema de la comunicación, son eslogan comunicacionales muy peligrosos, muy peligrosos. Por eso me llaman muchísimo la atención. Yo creo que en el fondo, ¿saben cuál es el verdadero problema? No creen en la comunicación. Al no creer en la comunicación, la hacen a medias. En el fondo no creen. También hay mucha soberbia. Es que tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Creen que, a ver, se comían la cancha, ya que le gusta tanto el deporte y el fútbol, al presidente creen que se comían la cancha. O sea, lo tengo a Messi, al Barcelona, no tengo que correr porque seguro que ganamos. Hay una suerte de autismo, porque no escuchan a nadie. No escuchan, no escuchan. Con el tema de la ley 5859, los sectores no nos escucharon nunca. Nunca nos escucharon. Bueno, lo que sí... O sea, no les importa, es como, no sé, si vos te vas a operar, vas con un cirujano. Si vos necesitás, vas a hacer una sucesión, vas con el doctor Abati. Totalmente. Entonces, si vas a intervenir en el mercado inmobiliario, escuchá a los corredores, a los constructores, a los desarrolladores y a los abogados también. Que creo, que creo, que hay que decirlo, por eso dije en el comienzo, que es un aprendizaje también para ellos. Y creo que por suerte, si, a ver, nunca es tarde o si se quiere tarde, como lo quieran considerar cada quien y cada cual. Pero ahora sí comenzaron en parte a escuchar el sector. Por eso, cuando hablamos de la ley nacional, de esta ley, de esta legisladora, que presentó primero por la Cámara Alta en el Congreso de la Nación, por el Senado, que luego fue detenida en la Cámara Baja por los diputados, pero que se viene reformulando, lo de la RABUR, se viene reformulando, pero en esa ley, yo estaba viendo algunas cosas de lo que comentaban, no contempla tampoco el cobro de los inmobiliarios para los inclinos. Estamos repitiendo lo del Congreso de la Ciudad. ¿La de la RABUR? Sí. Bueno, pero mejor, porque yo, no sé si vos sabés que hay un proyecto dando vueltas de Cambiemos, que nos prohíbe a nivel nacional, que nos quiere poner la prohibición de percibir honorarios. Directamente. Por eso te digo, ojo con Cambiemos, es que que nos juntemos no quiere decir que me escuchés, ¿no, doctor? Ellos se juntan, pero entonces, ojo, que los colegios están adhiriendo en muchos puntos al proyecto de la RABUR, ¿sí? Que los inquilinos están bastante sorprendidos por esa actitud, pero ya te digo, tienen la cuestión de mantener el tema de los honorarios como potestad de las provincias, facultad de delegado de la provincia, entonces no se meten en eso. Como que cada uno decida, cada distrito decida. Sí, sí lo que ellos, sí lo que la pelea es con, la única diferencia que tenemos con el mercado inmobiliario o los corredores es que quieren 3 años de contrato, plazo mínimo. En lugar de 2. Nosotros queremos insistir con 2, porque con la inflación que hay, con la inseguridad jurídica de este país, 3 años es una barbaridad para cualquier propietario. Y después... 3 años es como 30 años de un país normal. Exactamente. Después quieren partir de las 2.000 uvas, que da un número imposible. Y nosotros queremos que sean 250 uvas, que son alrededor de 10.000 pesos. De hoy. Exactamente. Porque 2.000 uvas, imagínate que no entra en ningún alquiler ni en Puerto Madero. O sea, viene, no sé, Cristiano Ronaldo a alquilar y no le podemos cobrar. Aparte, cada provincia tiene la realidad distinta a la otra. Exactamente. Un alquiler en Entre Ríos es muy distinto a un alquiler promedio en Capital Federal. Totalmente. Nada que ver. En Entre Ríos uno alquila una casa importante por 20.000 pesos. Claro. Y las garantías, ya con recibo de sueldo, generalmente. Yo me manejo muchas de las chicas. Y no te alcanza para un treambiente. Claro. Se conocen todos. Son comunidades chicas, entonces ahí se conocen todos. Uno sabe que es la alquila, no le tiene miedo. Ni siquiera necesitan un fiador que tenga una propiedad. Y hablando de eso, está también el tema, y ya entramos en los últimos minutos, en el día de la fecha, el tema de... que puede cambiar con el tema de las garantías, el tema de la caución, ¿cómo es eso? Ah, bueno, ahí ingresaron un par, digamos, pero es lo que viene estando en el mercado. Nosotros ya, las inmobiliarias, ya aceptamos seguro de caución, ya sea empresario, ya sea como seguro, bancario. Yo trabajo mucho con recibo de sueldo, personalmente. Tengo la ventaja de ser abogado, entonces entiendo un poquito más de por qué me puede servir más juntar tres o cuatro recibos de sueldo que tenga una propiedad que hoy la tengo, mañana se vendió, no me avisó nadie porque no se registra, no se asienta en el registro, digamos, en el contrato de locación, entonces no me sirve. Pero de a poquito yo esto lo voy transmitiendo a los colegas y ya hay muchos que están aceptando recibos de sueldo, seguro o garantía empresarial de caución, todos, o sea, van a legislar algo que ya está sucediendo, en definitiva, en ese sentido. La realidad va por delante de la legislación. Yo quiero decir, un segundito y no te interrumpo más, es que la ley todavía no está firme que ninguna inmobiliaria cobre honorario, por el momento no se puede cobrar honorario. Que quede claro también eso. Que quede claro eso. Último momentito para un agregado, doctor Abati, que quiere agregar. Sí, que nosotros estamos capacitando, haciendo cursos de capacitación permanente en todos los colegios del país, a nivel del país, como por ejemplo, hay un curso ahora sobre cómo evitar los errores en la redacción de contratos inmobiliarios, o sea, de locación, compra-venta, fideicomiso. O cursos, por ejemplo, de taller de redacción de contratos inmobiliarios, de boleto de compra-venta o de locación, por ejemplo, que se proyecta en una pantalla, son cursos que les damos presenciales, ¿no es cierto? Y también online, ¿no? ¿Dónde pueden comunicarse para solicitarlo? Sí, 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 eso se puede comunicar en www.altostudiosinmobiliarios.com www.altostudiosinmobiliarios.com Ahí está toda la cartilla de los cursos. Doctor Abati, muchísimas gracias por haber estado una vez acá. Lo mismo, doctor Edetti, gracias por estar acá. Para mí, ya te digo, un placer compartir con el doctor Abati el programa. Es mutuo. Muchas gracias. La hemos pasado muy bien. De mi parte, como siempre, está ya Fernández Díaz por ahí. Acá está, ¿eh? Nuestra... Porque estábamos hablando justamente de futuro, ¿eh? De futuro inmediato que se viene ahora después de Noticiero Inmobiliario. Julia Sánchez y también Daniela Ferri, gracias por todo. Nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 10 para una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario. Chau. Chau.